¡Futboleros, futboleros! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango. Arranca con pie derecho la selección Colombia ganándole a Ecuador en una mini revancha. Mini revancha de lo que sucedió en ese 6-1 de las eliminatorias. Digo porque me parece que la revancha va a ser precisamente en las clasificaciones a Qatar 2022, pero es bueno ganarles y además con la solidez defensiva que mostró por pasajes el equipo de Colombia, que era una de las grandes preocupaciones. Este video lo titulo Laboratorio Colombia. ¿Por qué? Porque el gol sale de una jugada de laboratorio. ¿Y por qué fue un laboratorio? Porque Colombia hizo siete cambios con respecto al equipo que empató ante Argentina, el equipo inicial, con la entrada de Daniel Muñoz después de esa mala jugada de la expulsión ante Perú, con Jairo Moreno por izquierda, con Óscar Murillo como central, con Wilmar Barrios por fin como titular en Colombia después de mucho tiempo, además siendo para mí la gran figura del partido, con Santos Borré en el ataque al lado de Miguel Ángel Borja, y Edwin Cardona como titular en esa sociedad con Juan Guillermo Cuadrado. Eso es lo que quiere Reynaldo Rueda, hacer pruebas sin desajustar el funcionamiento del equipo y manteniendo una columna vertebral que aparece con David Ospina en el arco, con Jerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado y con Mateo Uribe. De los últimos partidos son los que se mantuvieron, pero obviamente la Copa América y sobre todo esta Copa América que ha sido tan extraña en su organización, infortunada, atravesada y demás, pues se tiene que sacar lo bueno. Y es hacer esas pruebas sin obviamente relegar lo que es competir y ganar para llegar lo más lejos en esta competencia. En un partido que la verdad para el hincha neutral fue para el bostezo, sin lugar a dudas, muy pocas opciones de peligro. Ecuador me parece que igual jugó mejor el primer tiempo a pesar del gol de Colombia, pero el equipo colombiano tenía que encontrar esa solidez y dejar a un lado las inseguridades de otros partidos, como por ejemplo recibir goles en los primeros minutos de juego. El más destacado, entonces, Wilmar Barrios, de un equipo de Colombia que tuvo algunos problemas arrancando, sobre todo para Jerry Mina, para Daniel Muñoz, que fue superado en varias fases del partido, en especial en el segundo tiempo cuando Ener Valencia se recostó por ese lado y con Mateus Uribe algo desorganizado, dejando a un lado ese Mateus que a veces entrega bien el balón y que también quita, como por ejemplo lo hizo ante Argentina, pero que no se le vivió para nada bien. Con Miguel Ángel Borja siendo ese pivoteador, cada balón que baja con el pecho es casi que medio pase. Ya lo había intentado con Luis Fernando Muriel en el partido ante Argentina y lo vuelve a hacer en esa jugada de laboratorio. Esa jugada de laboratorio que demuestra trabajo, que demuestra ya algunas sesiones de trabajo de lo que está haciendo Colombia. Del pase milimétrico de Juan Guillermo Cuadrado para que la baje Borja y después el gol de Edwin Cardona, que marca su sexto gol con la selección mayor en 42 presencias. Jugador de goles definitivos y que lo vuelve a hacer. Un gol de él nos vuelve a dar los tres puntos, como lo había hecho en otras ocasiones ante Paraguay, ante Bolivia, rumbo a Rusia 2018. Obviamente el partido deja muchas cosas por corregir. Muy pocas llegadas de peligro de la selección. Completamente desconectado el medio campo y la generación de juego cuando Ecuador brindaba espacios para un contraataque. Pero Rueda intentó hacer test y probar a algunos jugadores, como Sebastián Pérez en el segundo tiempo, armar una línea de tres nuevamente con Cuellar, tal vez lo de Santos Borre que fue sacrificado por su lucha y entrega, pero completamente desconectado, pero que es la primera vez que en selección Colombia puede jugar al lado de un 9, como lo hace en River Plate, y pues tendrá que seguir sumando minutos. Lo negativo, la lesión de Jairo Moreno, parece que es delicado, vamos a ver el parte médico, pero inmediatamente apenas sintió el punzón en la pierna, pidió el cambio y también lo de Óscar Murillo, que fue de lo más destacado de Colombia. Jugador veterano, que a mí me parece que igual uno pudiera mirar otras alternativas más jóvenes que Óscar Murillo, pero que funcionó bien, 33 años, jugador de mucha experiencia en selección, y que pues no desentonó e hizo ver mejor en ciertos pasajes a Jerry Mina. Colombia gana, que eso es lo importante, y en esta fase de grupos donde clasifican 4 de 5, esto puede ser fundamental y clave, pensando en la próxima fase de esta Copa América, donde pues uno aspira a que Colombia llegue, siquiera a las semifinales de esta Copa América, que ha arrancado a Colombia en medio también de un contagio por parte del profesor Román, uno de los asistentes técnicos de rueda, y además del fisioterapeuta, el profesor Carlos Entrena, que tienen COVID-19, ojalá esto no vaya a seguir enrareciendo el ambiente de la selección Colombia. Una frase clave, para finalizar, de Juan Guillermo Cuadrado, Nadie es más que todo el equipo, todos estamos unidos, al que le caiga el guante, que se lo chante. Futboleros, futboleros, entonces espero que me digan en la casilla de comentarios para ustedes cómo fue este partido de Colombia, qué les gustó, qué no les gustó, hay que ir paso a paso en este nuevo proceso de selección, y lo más importante es ganando. Siete puntos en los últimos tres partidos de la selección, no es para nada un mal balance, un empate y dos victorias de Reinaldo Rueda, y seguir edificando, lo más importante, el colectivo, el equipo que por pasajes, al menos en el aspecto defensivo, se vio. Recuerden suscribirse al canal de Guillo Arango, denle en suscribirse, ahí en el botón, y activar la campana de notificaciones, y si les parece bacano el vídeo, denle un me gusta, y síganme en todas las diferentes redes sociales que tengo, arroba Guillo Arango en Twitter, Instagram, TikTok, y también Guillo Arango S en Facebook. ¡Hasta pronto, futboleros, futboleros!